Yo nací allí en el pueblito del Carmen de mi Guayama en donde hay un panorama que es sumamente exquisito es el sitio más bonito que he visto en el mundo entero Ay, el ruiseñor palero siempre me brinda su diana cuando nace la mañana, allí nací y allí muero algunos hermanos míos, conocedores del arte, se fueron para otra parte en busca de nuevos ríos y esos terrenos baldíos de Tachuelo, Bucara y Cuero dejaron y al extranjero se fueron buscando miel pero yo al barrio soy fiel, allí nací y allí muero pero yo al barrio soy fiel, allí nací y allí muero al campo, al pueblo de Guayama ¡Echale juradito! ¡Echale juradito! ¡Echale juradito! Yo no me podría mudar del barrio donde nací porque si lo hago así, eso me podría matar Ay, es que tengo que estar gente porque considero que si el barrio que más quiero un día me vio nacer que me vea fallecer, allí nací y allí muero Ay, es que tengo la finca que el trabajo me ha costado y si no ando con cuidado hasta la malla me hinca donde el saltamonte brinca y entre en algún agujero en donde el sol mañanero calienta y me hace sudar allí es que me gusta estar, allí nací y allí muero allí es que me gusta estar, allí nací y allí muero ¡Gracias!